Hola, buen día tengan todos ustedes, miren lo que voy a preparar hoy van a ser burritos de fajita de res. Aquí tengo la fajita, voy a ocupar también queso blanco, queso asadero, salsa pico de gallo, crema, salsa y arroz. Y aquí tengo las tortillas de harina donde los voy a hacer. Lo primero que voy a hacer va a ser picar la fajita en pedazos chiquitos. Ya que tengo picada la fajita, ahora voy a poner sal y pimienta y vamos a freír. Vamos a dejar freír muy bien. Así vamos a revolver para que toda la sal y la pimienta se integren muy bien aquí a la fajita. Lista la fajita, bien fritita, miren aquí está, bien bien rica. Bueno vamos a apagar y ahora vamos a calentar las tortillas. Ya tengo aquí mi tortilla ya calentando. Vamos a darle vuelta. Voy a agregar la fajita, así y voy a poner el queso asadero, así. Voy a agregar la fajita, así la fajita de preferencia que esté caliente para que ayude al queso a que se derrita, así. Voy a agregar arroz también, un poquito de arroz. Ahorita ya que le puse el queso asadero, la fajita del arroz, ahora voy a ponerle la salsita pico de gallo, aquí encima. Este es queso blanco, crema y salsa. Ahora vamos a enrollarlo, así miren, doblamos estas partes, lo hacemos así. Si gustan lo pueden partir por mitad, así. Y así es como nos queda. Bien, bien rico. Pues esta ha sido mi receta del día de hoy, que yo les comparto con mucho gusto para todos ustedes. Si les gusta la receta del video, los invito a que se suscriban, le den like y compartan. Nos vemos la próxima.